Quiero que comprendas que quites esa venda Solo era su amigo, no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida a la vez de escondidas Oh no, no le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, solo es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla, ocultándole de ti Mejor no digas palabras de base a mi lado Te vas, ella no tiene la culpa La culpa cayó en tus engaños Si pensaste salir con dos mujeres Que te llenen de placeres, se equivoco tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, solo es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo Amor de tres, es una mala relación Si tú me dejas yo, si tú me dejas yo me muero Que ella ni yo, esta no te perdonamos No me quites este amor Amor de tres, no sirve para el corazón Lo que te cuentan son mentiras Vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir